Y ahora vamos a conocer los resultados y el análisis de la quinta encuesta de hogares para medir la pobreza en Nicaragua realizada por FIDEC, la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global. Se presentaron ayer los resultados del año 2013 que resultan comparables con otras encuestas realizadas desde el 2009. En conclusión, en términos generales, dicen los datos de FIDEC que del 2009 al 2013 se ha producido una reducción de la pobreza general en el país de cuatro puntos, pero los logros que se habían obtenido en cuanto a reducción de la pobreza extrema no han sido sostenibles y más bien se revirtieron en los últimos dos años, de manera que prácticamente en los últimos cuatro años no ha habido reducción de la pobreza extrema. Posiblemente muchas personas que habían salido de esa condición regresaron a pobreza extrema u otras personas pasaron a esa situación de deterioro en sus condiciones de vida. Nos acompaña el economista Enrique Alaniz, director de investigaciones de FIDEC y coordinador de esta investigación. Buenas noches Enrique, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos, un gusto estar acá. Empecemos por entender la muestra con la que trabaja FIDEC. Se habla de 1.730 familias. Sí, 1.730 hogares. Recordemos los hogares pueden estar integrados por varias familias. Están distribuidos en 93 municipios de todo el país. Visitamos las cabeceras municipales, pero también visitamos las comunidades en estos municipios. La muestra es representativa a nivel nacional, urbano y rural. Eso es lo que nos da ese tamaño de muestra. Por lo tanto, podemos presentar datos nacionales y desagregados por áreas de residencia, no así datos desagregados por regiones y mucho menos por municipios. Estos hogares son los mismos que ustedes han encuestado desde el 2009. Es decir, vuelven al mismo hogar. Así es. Año con año. Bueno, una particularidad de esta encuesta es que es de tipo panel. Es decir, año con año visitamos a los mismos hogares. Claro está, hay algunos que no quieren responder la entrevista porque piensan que es muy larga y no quieren. O tal vez los encuestadores cuando llegaron, pues estaban moradores ausentes, los jefes de hogar o los informantes claves, entonces había que sustituirlos. Pero en esencia, año con año son los mismos hogares. ¿En qué se diferencia esta metodología de la que utilizan las encuestas de nivel de vida que hace el gobierno? Bueno, la captura de la información es lo mismo. Ambas encuestas están basadas en las encuestas Living Standard Measurement Surveys del Banco Mundial. Es lo mismo. Se capta el consumo. La diferencia acá es el tamaño de muestra. Las encuestas oficiales se hacen cada cinco años porque tienen un tamaño de muestra más amplio. Son alrededor de 4.000 hogares y les permite tener representatividad a nivel de regiones. En el caso nuestro, la encuesta tiene una muestra más pequeña, como ya lo abordamos antes, pero tiene la ventaja de que se puede hacer anualmente. Entonces, en los períodos inter-encuestas de nivel de vida, había un vacío de información que nosotros estamos tratando de completar. Es decir, de acuerdo a estos resultados, se puede conocer, según esta muestra de FIDEC, la evolución de la pobreza 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, año por año. Así es. Ese es precisamente el objetivo de este trabajo, darle seguimiento a los indicadores de pobreza y otros indicadores en el corto plazo. Una última cosa sobre las definiciones. La línea de pobreza general y de pobreza extrema, ¿cómo se mide? Sí. Bueno, primero determinamos una línea de pobreza extrema basada en los requerimientos kilocalóricos de la población. Se estableció que el nicaragüense promedio necesita 2.295 kilocalorías para satisfacer sus necesidades diarias. Y estas kilocalorías se valoran tomando en cuenta una canasta de bienes. Y con los precios implícitos de la encuesta, pues tenemos un valor que para el 2013 se fijó en 9.850 córdobas por persona al año, que equivale a un dólar al día. Es decir, unos 26 córdobas al día. Sí, unos 26 córdobas al día. Por persona. Por persona. Y la línea de pobreza general, además de tomar en cuenta las necesidades básicas de alimentación, toma en cuenta necesidades de vestimenta, educación, vivienda y tal. Y para el 2013 se fijó en 18.850 y algo córdobas por persona al año, que equivalen a 2 dólares al día, por persona al día. El resultado global dice que la pobreza general se redujo 4 puntos y que la pobreza extrema se redujo apenas 0.2. Es decir, prácticamente en 4 o 5 años la pobreza extrema se mantiene igual. ¿Cómo se explican esas dos tendencias? Sí. Entonces, en el caso de la pobreza general, vimos sí que los datos describen una tendencia hacia la baja. En los 5 años del estudio vimos reducciones sostenidas año con año. Y en el caso de la pobreza general, de la pobreza extrema, quiero decir, en los primeros 4 años del estudio también habían reducciones sostenidas. Fue hasta el último año que se produjo el aumento a nivel nacional, que fue un aumento casi por el mismo orden de las disminuciones acumuladas en los años precedentes. Las explicaciones, bueno, son varios los factores que están incidiendo en esto. Pero antes de entrar a ese punto, ¿qué significa reducción de 4 puntos de la pobreza general y qué significa, digamos, mantenimiento ya al final de este periodo de la pobreza extrema en términos de personas? Estamos hablando posiblemente de cienes de miles de seres humanos. En efecto. Bueno, al momento de traducirlo a números de personas hay que hacerlo con cierta cautela, porque este ejercicio tiene mucha imprecisión. Primero porque, bueno, la encuesta está diseñada para medir proporciones, medir porcentajes, no para medir promedios ni totales. Y al mismo tiempo, lo que usualmente se hace es aplicarle el porcentaje a las proyecciones de población, que son proyecciones, ¿no? Entonces, tenés dos fuentes de error. Dicho eso, pues, lo que voy a, para satisfacer, pues, tu pregunta, te puedo decir que una reducción de 4 puntos en la pobreza general equivale a más o menos 90 mil personas que salieron de la pobreza a lo largo de ese periodo. Y en el caso de la pobreza extrema, ¿se había reducido dos puntos? Dos puntos en los primeros cuatro años y... Y luego esos dos puntos se perdieron. Se perdieron. Es decir, ¿cuántas personas volvieron, digamos, a la situación de pobreza extrema? Bueno, si tomas en cuenta que en la población del año 2009 eran 5 millones 700 mil y la del 2006 son 6 millones y tantos, en números habrían más pobres en este extremo. Pero como te digo, esa es una interpretación que hay que hacerla con suma cautela, pues, por los detalles que ya expliqué antes. Ahora, vamos a las causas. Aquí hay una relación con factores de crecimiento económico, de precios de los productos de exportación. ¿Este es un fenómeno mayoritariamente rural o urbano? Es mayoritariamente rural. Nosotros en los primeros tres años del estudio reportamos que la tendencia hacia la baja de la pobreza extrema era más notoria en el área rural y a partir de los dos años siguientes, pues, ahí hubo un deterioro y se revirtió la tendencia. Los factores entonces están asociados al desempeño de la actividad agropecuaria, que está a su vez vinculada a, en gran medida, a la evolución de los precios de nuestras materias primas en el mercado internacional, que en el mercado nacional se traducen en deterioros en los términos de intercambio de los productores. ¿Pero estamos hablando de qué? ¿De café, de frijoles? Fundamentalmente de café y de frijoles. Nosotros hicimos el análisis para seis rubros, maíz, café, frijoles, arroz, leche y algún otro que se me escapa, pero nosotros encontramos que las correlaciones, o sí, las correlaciones más fuertes entre los términos de intercambio y la evolución de la pobreza extrema se dan en café y en frijol. ¿Qué impacto tiene en el sostenimiento de estos esfuerzos de reducción de pobreza? Por ejemplo, los programas gubernamentales de asistencia social o la recepción de remesas que tienen una buena parte de la familia. ¿Cómo incide esto en la reducción de la pobreza o en que se pierdan estos logros? Ambos son factores que inciden de manera positiva. En el caso de las remesas, nosotros hicimos un ejercicio en donde estimamos cuáles son las características que determinan que un hogar salga de la pobreza o que un hogar no pobre caiga en pobreza y encontramos que en el caso de las remesas, por ejemplo, cuando los hogares acceden a estos recursos, sus probabilidades de salir aumentan en 22% en relación a los hogares que no tienen remesas. En el caso de los programas sociales en los hogares rurales que reciben los programas productivos, tienen un 18% más probabilidades de salir de la pobreza extrema que aquellos hogares que no tienen estos recursos. ¿La encuesta permite dimensionar el grado de cobertura o impacto que esos programas sociales de asistencia social tienen? Sí, nosotros hicimos un ejercicio y es que estimamos la incidencia de la pobreza para el año 2013 sin los programas sociales. En la encuesta nosotros le preguntamos a la gente si está beneficiado por una lista de programas y les pedimos que valoren los beneficios en Córdoba. Entonces podemos hacer el ejercicio de, al agregado del consumo del hogar, restarle todo ese valor que ellos le asignan a los programas sociales y luego ese consumo neto de programas sociales lo comparamos con las líneas de pobreza y tenemos un porcentaje. En síntesis lo que encontramos es que sin programas sociales la pobreza general hubiera sido dos puntos más altas que la que observamos con... ¿Qué porcentaje de los encuestados han sido beneficiados de manera permanente por estos programas? Nosotros tenemos que en el 2009 los que habían sido beneficiados por programas productivos eran alrededor del 3.5% o 3.6% y para el año 2013 fueron 6.2% o algo parecido. Pero es una cantidad relativamente pequeña, ¿no? Efectivamente, en el caso de los programas productivos la cobertura es baja. Las mayores coberturas están en los programas educativos, los de mochila, escolar, la merienda y en los de salud, las brigadas de médicos, la batización, etc. ¿Para qué sirve esta encuesta, Enrique? Para conocer, para medir, pero supongo que es un instrumento que debería tener utilidad para la orientación de las políticas gubernamentales, para la focalización de los programas. ¿De qué manera esto puede ser utilizado? Sí, la encuesta sirve para, como su nombre lo dice, medir la pobreza en el corto plazo. Queremos llenar un vacío de información que se produce en los años donde no hay datos oficiales. Estos a su vez sirven de insumo para la toma de decisiones de política pública y también para toda la sociedad en general, la comunidad de donantes inclusivamente. Y los datos son tomados muy en serio por todos estos sectores y, como te digo, son de gran utilidad. ¿Cuáles son las conclusiones o recomendaciones que se pueden derivar de estos datos? Es decir, aquí estamos ante un hecho consumado. Se deterioraron los precios, caso café, caso frijoles, y eso tuvo un impacto severo en el deterioro de las condiciones de una gran masa de poblaciones rurales. Por el otro lado, hay una cobertura importante, pero limitada de los programas gubernamentales. ¿Qué conclusiones se obtienen? Bueno, la principal conclusión que nosotros encontramos acá es que la reducción de la pobreza debería estar propiciada por factores de largo plazo. Uno de esos factores de largo plazo pudiera ser trabajar en el aumento de la productividad, sobre todo de los trabajadores más pobres. Hasta el momento, pues eso no se ha dado. Lo que sí hemos visto, pues que ha habido estabilidad macroeconómica, ha habido inversión, lo cual han habido programas sociales, programas productivos, y eso es necesario, es una condición necesaria, pero no es suficiente para la reducción de la pobreza, digamos, firme. Por lo tanto, pues es importante trabajar más en lo que es el capital humano. ¿Eso tiene que ver con transferencia de tecnología o tiene que ver con educación básica, primaria, secundaria, educación técnica? ¿Qué correlación hay entre los niveles de pobreza en las familias pobres y sus niveles de educación? Tiene que ver con todo lo que vos mencionaste. Ahora, con la correlación, nosotros encontramos que los hogares más pobres son los hogares también en donde los jefes tienen menos años de estudios aprobados. De manera opuesta, los hogares no pobres son aquellos en donde el jefe tiene más años de educación. También vemos que la vulnerabilidad, que eso es algo que nosotros hicimos en nuestro estudio, que es algo, digamos, novedoso. Tomamos los hogares que observamos durante los cinco años, que eran no pobres, y vimos la probabilidad de que cayera en pobreza en algunos de los cuatro años siguientes. Y esa fue nuestra medida de vulnerabilidad. Y encontramos que en los hogares más vulnerables también son los hogares donde hay jefes con menos nivel educativo. Ahora, de ahí se derivan conclusiones en relación a ajustes que debería de hacerse en la política de inversión pública en materia de educación. ¿Es un problema de cobertura? ¿Es un problema de calidad? ¿De falta de acceso a las escuelas? Todo lo que acabas de mencionar es parte de la problemática. A ver, hablemos del acceso a las escuelas. Nosotros encontramos que en el área rural, por ejemplo, el estudiante promedio recorre un kilómetro para llegar a la escuela primaria y tarda alrededor de 18 minutos en hacer eso. Pero cuando se trata de llegar a la escuela secundaria, se tarda 56 minutos, casi una hora en llegar. Estamos hablando de que recorren más de 5 kilómetros para ir a la escuela. Entonces, ahí te das una idea de que hay un problema de cobertura en el campo. Pero también es importante, digamos, estudiar el currículum, ¿verdad? Porque una cosa es el acceso y tal, pero hay que ver la calidad de lo que se está enseñando, hay que actualizarlo. Hay que trabajar también en la formación docente, en las escuelas normales. En fin, todos los factores. ¿La encuesta brinda alguna referencia en relación a los niveles de alfabetización? Efectivamente, sí. Nosotros encontramos que para el año 2013 el porcentaje de analfabetismo era del 13.… perdón, 15.3%. ¿15.3% en general o en la parte rural? No, a nivel nacional 15.3%. A nivel rural es más alto, alrededor más del 20 y pico por ciento, más del 25%. Eso quiere decir que lo que aseguró el gobierno hace algunos años de que el analfabetismo se había reducido a indicadores por debajo del 5% se ha deteriorado o quizás esas mediciones, no sé si fueron hechas con otros parámetros. No, no son mediciones comparables. Esas mediciones se hicieron a los beneficiados de un programa en específico, el programa Yo Si Puedo, y más bien sirven como, digamos, un indicador del impacto que tuvo ese programa en específico, pero no es para la población. Entonces estamos hablando de 15% en general de analfabetismo y más de 25% en la parte rural. El tema del empleo y la calidad del empleo, en las zonas urbanas sobre todo, hay un predominio de empleo informal, no sé si ese es un fenómeno que también se reproduce en el campo, ¿cómo, qué mide la encuesta en relación a la calidad del empleo? Sí, la informalidad está tanto en el campo como en la ciudad y los niveles superan, por ejemplo, en el área rural el 80 y pico por ciento, en el área urbana alrededor del 70% de informalidad, el subempleo alrededor del 45% a nivel nacional, más alto en el área rural, 50 y algo por ciento. Entonces sí, nosotros hemos encontrado que en estos años, del 2009 al 2013, hay más gente trabajando. Hay más gente trabajando, pero los empleos que se han generado, pues son empleos, digamos, de baja calidad, si se quiere ver así. No obstante, es importante mencionar que dentro de nuestro estudio acerca de los factores que están reduciendo la pobreza, el principal, uno de los principales es el aumento de los ingresos laborales originados por el empleo agrícola y tanto informal como formal. Por ejemplo, encontramos que cuando el jefe del hogar tiene un empleo informal agrícola, sus probabilidades de salir de la pobreza extrema aumentan en 22% y cuando el empleo es formal agrícola aumenta en 35% en relación a los que no tienen ningún trabajo. Entonces sí, son empleos frágiles, pero por muy frágiles que sean, están incidiendo en estas mejorías que hemos visto. Pero digamos, esta radiografía de la pobreza, de alguna manera debería de llamar la atención al país sobre cómo enfocar las prioridades, porque bueno, está bien, hemos tenido tasas de crecimiento del 4,5% durante varios años, polos de atracción de inversión extranjera, pero no pareciera que esto se traduce en productividad o en empleo de calidad o en mejoras en la educación. Es decir, hay una gran masa de la población que está bastante al margen de esos procesos de dinamismo económico. Sí, aquí lo importante, pues es algo que hemos venido mencionando a lo largo de toda la entrevista, es la educación. Si queremos incidir en mejorar productividad, es importante que empecemos a trabajar en el tema de la educación. Ahora, los empleos. Bueno, el empleo es una cuestión que se tiene que ver por los dos lados, tanto por la oferta, es decir, los trabajadores, mejorar las capacidades de los trabajadores, pero también hay que verlo por el lado de las demandas, es decir, que la economía genere esos empleos y para ello hay que crear las condiciones que permitan que las empresas estén trabajando y requieran de contratar de mano de obra. Cuando mencionaste antes los programas productivos, eso se refiere específicamente a lo que se conoce como el bono productivo, el programa Hambre Cero o otra clase de programas. ¿Cuáles son los programas gubernamentales, digamos, que tienen mayor cobertura o mayor incidencia? Dijiste, cosas de educación, la merienda, pero lo que popularmente la gente habla, por ejemplo, el plan techo, las láminas de zinc o el programa Usura Cero o el programa Hambre Cero. Ok. Cuando hablo de programas productivos me refiero a Hambre Cero, Usura Cero, apoyo a las MIPIME y crédito rural. Bueno, ya te dije, esos programas no son los de mayor cobertura, los de mayor cobertura son los de salud y los de educación. Entonces, la Brigada de Médicos Cubanos, la batización, Operación Sonrisa, la Operación de los Ojos, Operación Milagro, la mochila, la merienda, en fin, esos son los que tienen... ¿Indicadores de salud o de cobertura de los servicios de salud, más allá de la incidencia de esos programas, brinda la encuesta información específica sobre eso? Bueno, no tenemos un módulo para construir esos indicadores. Nosotros levantamos información para captar el gasto en salud, pero no podemos construir los indicadores de salud. No obstante, pues, para no dejar este tema así, te puedo mencionar que lo que es el acceso a saneamiento y a agua potable, digamos, hay una buena cobertura, tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales, pero no lo suficientemente buena como para alcanzar las metas de desarrollo del milenio que están establecidas en ese sentido. Es decir, las metas de desarrollo del milenio, ¿en qué áreas se proyecta, digamos, estamos más cerca de cumplirles y en cuáles más distantes? Mira, en lo que es saneamiento, la meta para el año 2015 es que haya una cobertura del 95%, y según la evolución que nosotros hemos visto del indicador, nos vamos a quedar lejos de eso, alrededor del 78% para el año 2015, entonces lo vemos poco probable. En materia de educación, la meta es que la matrícula neta primaria sea del 100%, y nosotros pensamos que nos vamos a quedar en alrededor del 87%, entonces no lo vemos, pues, factible. Analfabetismo, la meta es que se reduzca a 10% para el 2015, y pensamos que nos vamos a quedar en 15%, tampoco lo vemos. Agua potable, sí, agua potable, la meta es que hay una cobertura del 90%, y según como está la cosa, parece que nos vamos a quedar en 88%, 89%, entonces es posible, pues, que se logre esa meta. Ahora, estos son los indicadores que la encuesta nos permite darle seguimiento. Hay otros en relación al VIH-SIDA y tal, que... Reducción de muerte materna. Muerte materna, malaria, no sé qué, eso no lo podemos ver, pues, con... Ustedes van o están o han hecho este año 2014 otra encuesta, harán otra en el 2015, ¿este programa se va a mantener en esta dinámica anual? Mira, el proyecto que financia estas encuestas, que dicho sea de paso, han sido apoyadas por la Agencia de Cooperación Suiza en América Central y el gobierno de Canadá a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, ellos, el programa ya concluyó, concluyó este año, pero estamos trabajando para formular un nuevo proyecto y, este, retomarlo quizás para el 2015, podríamos estar, este, levantando nuevas encuestas y en el 2016 presentando nuevos datos. ¿Cuándo se espera que conocerse la evaluación oficial, la del gobierno, la que se hace cada cinco años? Bueno, la última encuesta del gobierno fue en el 2009, este, debería de haber una ahorita, en el 2014, quizás ya se hizo o tal vez la van a hacer a inicios del 2015, por lo tanto yo imagino que la información oficial va a estar como en el 2016. Gracias Enrique. ¿Estos datos de FIDEC están disponibles al público? ¿Dónde pueden consultarlos o accederlos? Sí, pueden, tenemos los dos estudios, tanto el informe de la encuesta del 2013 como el estudio del período lo pueden descargar en nuestra página web www.fidec.org y, este, si hay alguna información o algún dato que no lo encuentren ahí, pero que lo quieran conocer, lo nos pueden escribir a los correos electrónicos y con gusto procesarlo. ¿La base de datos está abierta al público? No, la base de datos no está abierta al público, nosotros, este, es un trabajo que nos ha costado bastante, bastante sudor y, bueno, ahora queremos aprovecharla. Una vez que hayamos aprovechado al máximo produciendo los estudios, creo que nos hemos ganado ese derecho, ya la vamos a compartir con los demás y lo vamos a anunciar. Gracias, Enrique Alaniz, coordinador de esta encuesta de medición de pobreza, director de investigaciones de FIDEC.